Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Maldonado y les doy la bienvenida a este podcast con información de la sesión extraordinaria del Consejo General del INE de este viernes 18 de junio de 2021. Saludo a Adriana Montiel. ¿Qué tal, Juan Carlos? Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Comenzamos. Convoca INE a la ciudadanía a participar como observadora en la consulta popular del 1 de agosto. Al aprobar la convocatoria para la observación electoral, el consejero José Roberto Ruiz explicó que las personas que participaron con esta figura en las elecciones del 6 de junio podrá ratificarse para la consulta popular. Siempre y cuando manifiesten su interés mediante ratificación ante las juntas locales y distritales de este instituto. Por su parte, la ciudadanía interesada en realizar la observación de la consulta popular, que no hubiese participado como tal en el proceso electoral 2020-2021, podrá presentar su solicitud ante tales juntas o a través de herramientas informáticas. La consulta popular continúa avanzando con los estándares de calidad de este Instituto Nacional Electoral. La consejera Claudia Zavala señaló la relevancia de observar e involucrarse activamente en este ejercicio participativo que por primera vez se implementará en el país. Va a ser el primer ejercicio de este tipo a nivel federal y yo creo que es muy importante que los ojos estén puestos en este tipo de instrumentos de participación ciudadana. También hay que señalarlo frente a la falta de recurso asignado para esta función tan relevante que tenemos desde la Constitución. Me parece que va a ser importante también que podamos ver el modelo que estamos generando para poder cumplir con nuestra función. Además, fue presentado el segundo informe parcial del Plan Integral y Calendario de la Consulta Popular y se aprobó la metodología de difusión y promoción de la participación ciudadana. Más de 19.000 ciudadanas y ciudadanos observaron y vigilaron las elecciones del 6 de junio. Al recibir un informe sobre el seguimiento a la acreditación de las y los observadores electorales que participaron en las elecciones 2021, la consejera Carla Humphrey celebró la alta participación de la ciudadanía. Recibimos 31.226 solicitudes, de las cuales se aprobaron el 19.339, que constituye el 61.9%. En ambos casos, tanto en solicitudes recibidas como en aprobadas, el 51.2% fueron mujeres y el 48.8% fueron hombres. La consejera Dania Rabel destacó que la observación electoral da certeza y legitimidad a los procesos electorales y reconoció el papel de las mujeres. El 51.6% de quienes hicieron observación electoral fueron mujeres y este dato además también coincide con el dato de, por ejemplo, que las mujeres son quienes más aceptan ser funcionarias de mesa directiva de casilla. También son en gran número capacitadoras asistentes electorales. Realmente, las mujeres sí quieren participar en todo lo que tiene que ver con la democracia. Resuelve Consejo General procedimientos oficiosos de quejas y administrativos sancionadores en materia de fiscalización. La consejera Adriana Favela explicó los casos que se declararon infundados, así como los que fueron desechados al no encontrarse faltas y las vistas que se dieron a otras autoridades. Además, se refirió a las faltas encontradas y las sanciones propuestas. Ya que se acreditó que Domingo Mora Cuevas, candidato a la presidencia municipal de Tuxpan, Michoacán, utilizó en su beneficio los programas sociales denominados Tuxpan Solidario y Colibrí cuando se desempeñaba como director de Bienestar Social de Tuxpan, Michoacán. En este caso se propone sancionar al partido Morena con 65.672 pesos y a Domingo Mora Cuevas con 108.600 pesos. El consejero presidente Lorenzo Córdoba explicó que la fiscalización de las campañas 2021 sigue en curso, así como la resolución de las más de 500 quejas que han sido presentadas. de julio este instituto conocerá a propósito de los gastos de las campañas electorales. Así que lo que hoy estamos conociendo es solamente una parte de un universo mucho más amplio de quejas que han y procedimientos oficiosos que se han planteado. Se refirió a las posibles faltas en redes sociales durante el periodo de veda electoral que aún están siendo investigadas. Un procedimiento que inició esta autoridad, quiero insistir en el punto, y que terminará en su momento, luego de la sustanciación, con la entrega del expediente a la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tendrá que validar o determinar si hay o no irregularidades e imponer las sanciones. Y por supuesto, si se trata de reincidencias, imponer, supongo, espero, sanciones, si fuera el caso, particularmente ejemplares para evitar que estos hechos vuelvan a suceder, porque son hechos graves, hechos que alteran la equidad electoral. Y se está determinando a partir de las investigaciones de este procedimiento oficioso, si hay responsabilidades o no en materia de fiscalización por parte de algún partido político e incluso eventualmente particulares respecto de la normatividad en la materia. Gracias por acompañarnos y les invito a visitar centralelectoral.ine.mx Nos escuchamos en la próxima. Hasta pronto. Central Electoral